Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y en este video vamos a resolver un problema de convección forzada interna. El enunciado es el siguiente. Considere el flujo de aceite a 20 grados Celsius en una tubería de 30 centímetros de diámetro a una velocidad promedio de 2 metros por segundo. Una sección de 200 metros de largo de la tubería horizontal pasa por las aguas heladas de un lago a 0 grados Celsius. Las mediciones indican que la temperatura de la superficie del tubo está muy cercana a 0 grados Celsius. Si descarta la resistencia térmica del material del tubo, determine 1. La temperatura del aceite cuando el tubo sale del lago y B. La razón de transferencia de calor desde el aceite. Este es un problema de convección forzada interna, pero calculemos el número de Reynolds para poder hacer la diferencia entre si estamos en una convección forzada en flujo laminar o en flujo turbulento. Entonces, recordemos que el número de Reynolds se calcula como ρ por velocidad por el diámetro hidráulico, que en este caso es simplemente d, dividido en mu. Y donde las propiedades del fluido deben ser determinadas a una temperatura promedio entre la entrada y la salida de este aceite que está a través de este tubo. Considerando que desconocemos la temperatura de salida y desconocemos en cuántos grados va a disminuir esta temperatura del aceite, vamos a considerar las propiedades a la temperatura de ingreso, que es 20 grados Celsius. Y entonces vamos a considerar las propiedades del aceite para motor a 20 grados Celsius. Ahí tenemos la densidad, que es 888,1 kilogramos partido en metros cúbicos, ¿cierto? Porque estamos hablando en unidades del sistema internacional. El calor específico va a estar en yagor partido en kilogramos Kelvin. La conductividad térmica en watts partido en metro Kelvin. La viscosidad dinámica en kilogramos partido en metro por segundo. Y la viscosidad cinemática, si es que la ocupáramos, está en metros cuadrados segundos. Entonces, vamos a copiar esta información en un listado. Vamos a escribir aquí aceite para motor. Y este es un aceite no utilizado, ya, o sea, sin uso previo. Y dijimos que la densidad era igual a 888,1 kilogramos por metro cúbico. La capacidad calorífica a presión constante es 1881. Yau partido en kilogramos kilogramos por Kelvin. Otra propiedad importante es la viscosidad dinámica, que es 0,8374. unidades kilogramos partido en metros segundo el número de Prantl también va a ser importante 10.863 y no podemos olvidar la conductividad térmica igual a 0.1450 estas unidades son watts partido en metros Kelvin y estas serían aceite para motor a 20 grados celsius y una atmósfera de presión como les decía entonces calculemos el número de Reynolds y este número de Reynolds va a ser igual a Rho por la velocidad que es 2 metros partido en segundo por el diámetro que son 0.3 metros dividido en Mu Rho es 888,1 kilogramos por metro cúbico por la velocidad 2 metros partido en segundo por el diámetro 0.3 metros y dividido en la viscosidad dinámica 0.8374 kilogramos partido en metro segundo y ustedes podrán notar que todas las unidades se van porque el Reynolds es un número adimensional y si hacemos el cálculo vamos a obtener 636 aproximadamente claramente este número de Reynolds para un flujo a través de una tubería es un flujo laminar entonces como es menor que el Reynolds crítico recuerden Reynolds crítico es igual a 2300 que es como este límite entre el flujo laminar y turbulento y bien este entonces es un ejemplo de un problema de convección forzada interna para un flujo laminar ¿sí? y en este problema lo que queremos calcular es la temperatura de aceite en la salida del lago en el tubo a la salida ¿cierto? y para ello vamos a tener que calcular este coeficiente de convección H y para calcular el coeficiente de convección H vamos a necesitar un número de Nussert y a partir de este número de Nussert este vamos a calcular la... el coeficiente H ¿cierto? entonces ¿qué correlación utilizamos para el número de Nussert? y como ya vimos en algún video anterior para determinar el número de Nussert necesitamos identificar qué tipo en qué tipo de situación estoy por ejemplo flujo laminar en la región de entrada tengo estas correlaciones si estoy en un flujo turbulento tengo estas otras correlaciones en este caso estamos en un flujo laminar ¿cierto? y cuando estamos en el espacio en el flujo desarrollado flujo laminar completamente desarrollado tenemos estas dos condiciones la temperatura en la superficie constante o el calor en la superficie constante ¿si? entonces tenemos que saber diferenciar entre un flujo completamente desarrollado o en la región de entrada para ello determinemos entonces la longitud de entrada la longitud de entrada térmica va a ser igual a 0,05 veces el número de Reynolds por el planto por el diámetro ya hago el diámetro hidráulico aquí en este caso es simplemente el diámetro y vamos a multiplicar 0,05 entonces por el número de Reynolds que acabamos de calcular 636 por el número de Prantl que es 10.863 que se obtiene de tablas y por el diámetro y el diámetro recuerden que era 0,3 metros y es el único que entrega que tiene unidades acá entonces esta longitud de entrada térmica es aproximadamente 103.600 metros es decir nos encontramos en un tubo en la región de entrada no nos encontramos en un flujo totalmente desarrollado nos encontramos en la región de entrada de esta forma el número de Nussert se calcula con la siguiente expresión 3,66 más 0,065 de partido en L por el número de Reynolds por el Prantl dividido en 1 más 0,04 d sobre L por Reynolds por Prantl y todo esto elevado a 2 tercios bien el número de Reynolds lo tenemos calculado el Prantl lo obtuvimos de tabla el diámetro es el diámetro de la tubería y el L es la longitud de esta tubería que recuerden ustedes en este dibujito son 200 metros entonces si ustedes hacen ese reemplazo les doy les doy su tiempo van a obtener entonces que el número de Nussert es igual a 33,7 les pido que lo corroborin si si hay algún valor que hasta el momento no les da revisenlo este diámetro que está considerado acá es el diámetro hidráulico ya que en un tubo circular es un diámetro bien entonces para un número de Nussert igual a 33,7 nosotros utilizándolo sabemos que esto es igual a H partido de un K por el diámetro de la tubería cierto y entonces el coeficiente de transferencia de calor por convección va a ser igual al Nussert por K partido en D ustedes ya tienen tenemos el valor de Nussert tenemos el valor del coeficiente de conductividad térmica porque lo obtuvimos de tabla recuerden que lo obtuvimos para aceite de motor a 20 grados celsius y tenemos el diámetro bien entonces con esta información nosotros podríamos calcular el calor intercambiado cierto el Q y en este caso debido a que nos dicen que podemos despreciar la resistencia a la conducción el calor intercambiado va a ser netamente por convección es decir un H por un área superficial de transferencia de calor por una diferencia de temperaturas entre la superficie y la temperatura media del fluido ya en particular esta temperatura media podría ser una temperatura media a la entrada o una temperatura media a la salida y esta diferencia de temperaturas nosotros la podemos determinar como una diferencia de temperaturas media aritmética o una diferencia de temperaturas media logarítmica cierto vimos ambas en videos anteriores y esta diferencia de temperaturas media logarítmica sería básicamente la temperatura en la superficie menos el promedio entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida cierto esa es una y esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas sería la diferencia de temperaturas a la salida menos la diferencia de temperaturas a la entrada partido por el logaritmo de la diferencia de temperaturas en la salida partido por la diferencia de temperaturas en la entrada si y nosotros sabemos que cuando la diferencia entre delta T y delta T y es menor al 40% entonces podemos utilizar sin pérdida de o sea sin mucho error esta esta expresión para esta diferencia de temperaturas y por lo tanto va a ser la que vamos a utilizar en este caso ¿por qué? porque inicialmente no sabemos cuál es la temperatura de salida del aceite y por qué las propiedades las hemos calculado a 20 grados celsius entonces estamos asumiendo que esta diferencia se mantiene pequeñita ya vamos a volver al dibujo y esto entra a 20 grados celsius entonces me gustaría que mostrarles que en este caso yo podría dibujar ahí sí yo podría hacer este diagrama de temperaturas vamos a tener una temperatura relativamente constante acá a 0 grados celsius cierto que es la temperatura de la superficie y el aceite va a variar de alguna forma entre 20 grados celsius y una temperatura de salida sí bien entonces para poder calcular el tenemos el h me falta el área superficial recuerden que esta área superficial es el área del manto del cilindro y por lo tanto esta área superficial va a ser igual a tengo el diámetro pi por d por l ya y se los dejo a ustedes el diámetro recuerden que era 0,3 metros y la longitud de este tubo es 200 metros con eso pueden calcular el área superficial también necesitamos y con esto entonces tenemos el h tenemos el área superficial tenemos la temperatura en la superficie pero para poder despejar de acá este tm necesito calcular un calor ¿cómo calculo ese calor? básicamente ese calor va a ser igual a un m punto por c sub p por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida ¿sí? y el m punto debiera ser determinado ¿por qué no lo tenemos? lo que sabemos es que hay una velocidad lineal con la que se moviliza este aceite al interior de la tubería que es 2 metros partido en segundo entonces con esa velocidad vamos a determinar el flujo volumétrico cierto y el flujo másico el flujo másico va a ser igual a un flujo volumétrico que le voy a poner B punto por una densidad cierto y con eso tengo este flujo másico ahora es como calculo este flujo volumétrico ese flujo volumétrico va a ser una velocidad por un área de la sección transversal de este cilindro ya y esta área de la sección transversal área de la sección transversal es distinta del área que acabamos de calcular acá esta área de la sección transversal es básicamente si yo tengo mi cilindro yo hago un corte al cilindro cierto y es esta área que está aquí en roja que está perpendicular al flujo del fluido entonces sería el área de una circunferencia pi por d cuadrado voy a escribir abajo mejor esta área de la sección transversal entonces sería pi por d cuadrado cuartos o pi por r cuadrado ¿sí? entonces aquí tienen el cómo calcular esta otra área la velocidad dijimos que era 2 metros partido en segundo la densidad la obtuvimos de tabla a 20 grados celsius y esta área de la sección transversal ustedes la pueden calcular de acuerdo con esa ecuación que está ahí entonces tienen m punto tenemos m punto tenemos la temperatura de ingreso tenemos cp y entonces solo nos falta calcular te que lo podemos obtener también desde esta otra ecuación que está acá hagamos la equivalencia de estas ecuaciones entonces recuerden que el calor yo lo puedo calcular calor sensible del fluido calor latente de cambio de fase si es que hubiera en este caso no hay calor de intercambio en base a convección conducción radiación si eso serían como tres formas distintas de calcular el calor bien entonces lo que vamos a proceder a hacer ahora es igualar este calor sensible del del enfriamiento del aceite al interior del tubo con este calor intercambiado ya con este calor intercambiado este calor es netamente se transfiere por convección si porque nos dijeron que la resistencia a la conducción era prácticamente despreciable entonces la ley de enfriamiento de newton nos dicen que el calor que la tasa de transferencia de calor por convección es igual a este coeficiente de transferencia de calor por el área superficial por la temperatura de la superficie menos la temperatura del seno del fluido ¿cierto? Y nosotros dijimos que vamos a ocupar una diferencia de temperaturas medias aritméticas pero ojo que esta diferencia de temperaturas considera que el flujo de calor ocurre desde el sólido hacia el líquido ¿sí? y en este caso ocurre al contrario el líquido el fluido aceite se está enfriando por lo tanto el sólido está a 0 grados celsius y entonces el flujo de calores al sentido contrario y para evitar problemas al momento de despejar vamos a considerar entonces que esta diferencia de temperaturas va a ser desde el seno del fluido hacia el sólido entonces vamos a tener un h por un área superficial por la temperatura media del fluido que vamos a utilizar la temperatura media aritmética es decir la temperatura de entrada más la temperatura de salida dividido en 2 menos la superficie y esta la vamos a igualar al calor sensible de enfriamiento que sería el m punto del aceite por el c sub p del aceite que nosotros estimamos a 20 grados celsius por la temperatura de entrada menos la temperatura de salida y entonces tenemos una ecuación cierto esta es la ecuación con lo que nosotras vamos a trabajar nosotros el h lo obtuvimos cierto de este número de nusselt ya que ojo que este valor a mi me dio aproximado porque el reynolds lo aproximé a 636 y con eso este número da aproximado si ustedes lo calculan con más decimales probablemente les va a dar un nusselt mayor y por ende un h mayor de ahí se obtuvo el h el área superficial la calculamos acá con pi por d por l la temperatura de la superficie dijimos que era 0 grados celsius cierto entonces dato dato la temperatura de entrada del aceite es 20 grados celsius el m punto lo calculamos o ustedes lo calcularon entonces es dato el c sub p salió de tablas a 20 grados celsius la temperatura de entrada es 20 grados celsius y lo voy a anotar listo y entonces una ecuación una incógnita les voy a dejar el álgebra a ustedes pero con todos estos pasos intermedios cierto ustedes tienen que llegar a que la temperatura de salida del aceite es nada más y nada menos que 19 coma 7 grados celsius ya es decir la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del aceite es muy pequeñita la variación es de apenas unas décimas de grado ya bien con eso tenemos la temperatura de salida de este de este fluido y nos preguntan la velocidad de la transferencia de calor que básicamente ya la calculamos ya sea en este lado de la ecuación o en este otro lado de la ecuación y vamos a hacer el ejercicio de calcular entonces esta diferencia de temperaturas como una diferencia de temperaturas medias logarítmicas ya y entonces el Q intercambiado va a ser el coeficiente de transferencia de calor por convección por el área superficial por una diferencia de temperaturas medias logarítmicas donde esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas va a ser igual a delta T a la salida menos delta T a la entrada partido en el logaritmo de delta T a la salida dividido en delta T a la entrada ya y yo en este momento voy a calcular este delta T medio logarítmico y como ya sabíamos esta diferencia de temperaturas medias logarítmicas tenía que ser negativa ya y entonces en este caso es lógico obtener un delta T medio logarítmico negativo y calculándose el T medio logarítmico debieran obtener un Q punto aproximadamente igual a menos 67 mil no 67,5 kilowatts ese es aproximadamente el valor al que tienen que llegar con este flujo de transferencia de calor 67,5 kilowatts finalmente y esto es como un extra a este problema algo súper importante que tiene que ver con la potencia de bombeo y aquí vamos a ver un poco de la teoría para nosotros poder calcular la potencia de bombeo de una bomba necesitamos tener como este como dato ya una caída de presión entonces la potencia de esta bomba va a ser igual y esto es digámoslo así por definición pero en realidad es una ecuación que nosotros podríamos obtener de la mecánica de fluidos si de algún curso que ustedes hayan tenido de mecánica de fluidos y obtendríamos que esto es igual a un flujo volumétrico por una caída de presión ya y cuando tenemos flujos a través de tubería estas caídas de presión se deben en parte también o sea se deben en parte esta caída de presión está asociada al flujo a través de esta tubería cierto y a ciertas fricciones que ocurren entre el fluido y el el sólido que está a través del cual fluye ya de esta tubería el sólido que está en contacto con el fluido y entonces esta caída de presión o que está asociada a un término cierto que ustedes conocerán como pérdida de carga se calcula como un f que es el factor de fricción de Darcy por el l el largo de la tubería partido en el diámetro de la tubería por ro por una velocidad promedio al cuadrado y esto dividido en dos y cuando nosotros trabajamos con un flujo laminar este coeficiente de fricción se calcula como 64 partido en Reynolds ahora cuando estamos trabajando en flujos turbulentos ustedes habrán estudiado que este f se obtiene de un diagrama conocido como el diagrama de Moody ya y con eso ustedes pueden hacer estos cálculos como en este caso estamos en régimen laminar este coeficiente se puede estimar sencillamente con ese número y con eso entonces tenemos que nuestro coeficiente f va a ser igual a 64 partido en Reynolds es decir con un Reynolds igual a 636 aproximado tenemos que esto es igual a 0,1006 de esta forma considerando esta velocidad promedio del enunciado que era 2 metros partido en segundo cierto considerando la densidad que nosotros obtuvimos de tablas a 20 grados celsius que si se fijan como la variación fue tan pequeñita entró a 20 grados celsius y bajó a 19,7 grados celsius no tiene sentido volver a hacer los cálculos y estimar nuevos valores de c sub p de prantul de k porque van a ser más o menos lo mismo porque es un líquido el largo de la tubería que es 200 metros el diámetro que era 0,3 metros y entonces teniendo este factor de fricción de Darcy cierto le voy a poner el nombre para que no se les olvide factor de fricción de Darcy cierto vamos a obtener una caída de presión igual a 1,19 por 10 elevado a 5 newton partido en metro cuadrado cierto pascal y con eso la potencia de la bomba va a ser igual a este flujo volumétrico que para nosotros podría ser el m punto partido en ro si es que antes no lo han calculado por este delta pl y este trabajo potencia de la bomba sería igual a 16 6,8 kilowatts esta es la potencia que se necesita para impulsar este fluido a través de esta tubería de 200 metros de largo y necesitamos esa potencia solo para contrarrestar la fricción en la tubería a medida que este aceite fluye a través de la tubería de 200 metros por lo tanto en realidad la bomba tiene que ser de al menos esta potencia cierto bien y ahora si eso era lo que teníamos preparado en este video nuevamente hay un montón de conceptos de diferencias de temperaturas de áreas superficiales áreas de la sección transversal que yo los insto a revisar con más calma además de todo el proceso de encontrar el factor h cierto el coeficiente de convección como una función del número de Nusser si y el Nusser a su vez en función del número de Reynolds si bien este problema en particular lo obtuve del libro transferencia de calor y masa de Junus Angel y si es que queda alguna duda me pueden hacer consultas pueden dejar algún comentario o también pueden revisar la fuente original que les vaya bien nos vemos en otro video